Hola que tal gente de youtube de facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos les paro un nuevo video para el canal y el dia de hoy venimos a jugar a la tragamonera de 5 y vamos a ver una apuesta pequeña el dia de hoy solo 200 pesos vamos a empezar a apostar pequeño y esperemos obtener buenos resultados asi que el dia de hoy nuestra apuesta va a ser la siguiente espero nos vaya bastante bien estamos apostando los 3 premios pequeños mas el adicional que seria el 7 asi que con esos 200 pesos que serian 40 monedas espero ganarle y llevarnos un excelente premio y empiezan a aparecer amigos los premios bajos los cereza la manzanita no le hace ya los tenianos en cuenta de que podrian caer mucho pero esperemos que se haga 100% efectiva si podemos ganarle y que no nos convertamos en un fake y ahi esta amigos nos cae la naranjita despues de todos esos premios bajos que nos dieron justamente es el unico premio que nos ha dado la maquina y ahi esta amigos el dia de hoy nos vamos a valer de todos para ver si que tan pro somos jugando y ahi esta amigos primer doblez lo armamos muy bien subimos de nuevo a 43 monedas vamos a tratar de darle la vuelta y conseguir las 80 que vendrian siendo 400 pesos vamos a ver si podemos doblar ese premio y muy cerca del 77 junto con la campana amigos el dia de hoy vamos a ver que tan pro somos para elegir nuestras apuestas y nos cae la estrella amigos se dieron cuenta paso muy cerca del limon pero no nos lo quiso dar se adelanto una vuelta mas y nada amigos 15 monedas solamente tenemos y si fallamos ahora y pense que iba a caer en serio la campana pero no amigos vamos a ver que nos da el crash y nos dio el limoncito amigos ahi esta amigos y perdimos muy lamentable esas 20 monedas que eran 100 pesos ahi esta amigos nos cae el 77 vamos a arriesgarnos porque vamos muy mal en este video amigos ahi esta amigos uff se dieron cuenta alcanzamos a recuperar todo nuestra apuesta que en un principio habianos perdido y ya se siento mucho mejor pense que ibanos a perder todo en esta primera parte muy fake pero nos recuperamos amigos ahi esta nuestra meta va a ser llegar a 80 a duplicar con poco dinero nuestro premio amigos asi que vamos a arriesgarnos ahi esta amigos ahi esta es chido amigos fíjense despues de ir perdiendo ya tenemos de ventaja 15 monedas ya saben que no deben de valerse solo de los premios ustedes deben de jugar y tratar de ganar los mayores premios doblando utilizando todas las estrategias que se valen en la maquina ya tenemos 75 monedas despues de casi perderlo todo ya se van a decir ahora no apostaste mucho pero ahi esta amigos como que no se podia tenemos 81 monedas vamos a ver si podemos llegar a las 100 con solo 200 pesos amigos 100 monedas deben de ser de 500 y obtener una ganancia de 300 pesos amigos asi que vamos a seguir jugando vamos a ver si llegamos a los 100 o si nos empieza a dar fake ya saben vamos a banderlos de todo de doblar de todo lo que se pueda amigos en la maquina obviamente legal vamos a doblarlo amigos y este premio lo fallamos no le hace vamos bien tenemos 69 monedas todavia que vienen siendo como 350 y empezamos a caer un poco pero ya saben amigos a veces despues de que caen buenos premios empieza a dar los malos no hay que preocuparnos mucho por eso y nos cae la naranjita amigos ahi esta amigos en esta nos recuperamos fíjense que nunca me había atrevido a doblar aqui porque normalmente juego cuantidades un poco superiores pero ya saben amigos cuando apostamos pequeños es donde pueden hacer su experimento ustedes mismos cuando no le echan tanto dinero ahi es donde pueden calar y siento que el dia de hoy si me esta funcionando tenemos 69 vamos ganando como 150 mas o menos en momentos no nos cae nada pero no le hace amigos vamos a rifármelas en esta y si ganamos pues ya chingamos amigos con 200 pesos 300 pesos y no amigos no saben como me dolió perder esos 100 pesos amigos la estamos haciendo no me preocupo tenemos 57 monedas todavía se hace el business todavía vamos ganando una pequeña parte disminuyo ibanos ganando mas yo lo se y casi nos cae el crash pero no amigos nos dio pum para abajo amigos nos vuelve a caer la manzana tenemos ahora 45 ya acercándose a lo que teníamos en un inicio y ya no nos empezaron a caer los premios amigos tenemos 41 monedas y solamente son 10 vueltas y ya no nos empezaron a caer tantos premios como hace rato se dieron cuenta esta cayendo puros premios que no tenemos apostado mas la cereza y la manzana que ya saben amigos es de los premios que mas caen yo siempre digo que el que no arriesga no gana pero en este caso ahora si nos la aplico a nosotros y no amigos lo perdemos nos quedan todavía 3 vueltas hacia el caso y ya no nos cayó amigos nos quedan 3 vueltas ahora si con la que esta corriendo todavía y no amigos fallamos de nuevo la segunda y nos cae todavía la sandía amigos ahora si la regamos doblando ni pex amigos ahí esta amigos después de tanto tiempo amigos fíjense que premios acaba de caer amigos en serio nunca lo había grabado a la madre y me cae no manches amigos vaya mierda amigos que pedo nos apagaron la maquina y me cae ¡Gracias!